La inteligencia artificial, así como la tecnología, tenemos que entenderla. Y para entender la potencialidad que trae la inteligencia artificial para todos nosotros, tenemos que saber cómo funciona. Un robot sin la instrucción no sabe hacer nada. Y ahí profesores y periodistas tenemos un punto en común. Nos damos cuenta de que lo más importante de todo esto es saber hacer las preguntas, no tanto obtener las respuestas. Los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja en equipo, humanos y máquinas. ChatGPT y todas las inteligencias artificiales son una gran oportunidad y lo son también en el aula. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad como profesores de poner el pensamiento crítico en el centro. La inteligencia artificial exigirá conocimiento y debate, pero no solo debemos definir a partir de ahora, no solo será necesario definir código o definir elementos técnicos, sino sobre todo será necesario definir los criterios y los principios con los que deberemos guiarnos en torno a esta nueva realidad.